muy buenas tardes de la black y labor y cua saludos pico saludo esperamos que se encuentren bien de ese flyer de la familia y dólar para este martes diciembre 13 a diciembre 19 lamentablemente a mí me llega tarde yo lo he dicho anteriormente en otros vídeos a la que le interese ver el flyer les rambo people si voy muy rápido le pueden dar paso al vídeo como siempre les he dicho hay un cupón en que pongo con la compra de 21 free ok miren el cupón de mismo vayan a colgarte dos compras que puedan imprimir cupones de un dólar y de 75 centavos hay cupones del mismo creo que llegó hace unas amiguitas atrás miren había cupones de esto que la muchacha estaba enseñando ya en instagram miren hay cupones del mismo son cosas de navidad compras unirá en 50% off ok hay cupones de la teraflux ahí está para que mande los cupones ok puedes testear al 28767 la palabra smart para que puedas usar cupones yo nunca lo he hecho nunca lo he hecho a ver si lo pongo con con la compra de dos un dólar ok te salen 50 centavos cada una si imprime el cupón hay que poner del mismo hay que poner del mismo de un dólar yo les he dicho vayan comprar dos y uno free vayan sin a familia y dolar busquen el cupón que tenía unos pilas pegados de cinco dólares miren el cupón de este piro lamentablemente el 11 la ropa compras un 50% off verdad un royalito para cualquier personita aquí compras un 50% off en productos de estos son como sabanitas estas cositas están a peso si no las consigues aquí las puedes conseguir en el dólar el 3 está bonito ponerlo en el centro de una mesa ok miren genesis yo les he dicho que este es el playstation el Xbox de nosotros para ese tiempo way back miren 35 dólares un regalito para alguien no está nada mal ok el teléfono no está nada mal 20 pejitos miren supuestamente el one touch fixie avión es un android 5.1 lollipop las tarjetas gift card tienen un 10% off si compras esta se saldrían 9 dólares porque un 10% de 10 10 centavos de cada peso esto está a dólar a dólar para los perritos entonces voy a ver si lo compran o no le he comprado un regalito a mis perritos esto es la otra vez la misma página que le enseñé anteriormente disculpen que se lo enseñé al revés bueno esto es todo para esta semana para familia para mí para diciembre 13 al 19 si todavía tiene cupón de 25 de 25 lo podemos usar aquí ok no se olviden que este domingo a 12 18 no incel no incel ok todo el listado de 2017 está posteado en la página de facebook esto es todo y cortecía de la brinco que pase un lindo día una mitad tarde como siempre digo si vuelve un rápido de la pausa el vídeo y si me escuchan la voz un poco cansada lo lamento mucho acabe de llegar el trabajo estoy cocinando y haciendo mil malabares como no esté superwoman bueno esto es todo gracias gente para sintonía vídeo otras vídeos saludos saludos